Primero una acotación a Sócrates, nosotros tuvimos un gran estadista, yo lo he repetido varias veces, un gran pensador, un gran estadista que llegó a Presidente de la Nación, nacido en La Rioja, que fue la única persona en el mundo que leyó las obras completas de Sócrates. La pregunta es, que quedó como interrogante, bueno, que siga como interrogante. La pregunta es, dijiste dos palabras que yo extraigo, identidad e historia. Y supongo que la identidad se construye a través de un hecho que podría definirse como un collage de situaciones, de situaciones que uno elige o que se le retransmiten, pero más allá de mi propia explicación, quisiera saber qué hechos, algunos dijiste, creo, qué hechos fundamentales, importantes, elegidos, conforman tu identidad a través de la historia. Yo te he escuchado decir varias veces, hablar del hecho histórico que construyen tu identidad. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son algunos de esos hechos históricos importantes? Bueno, estamos hablando de estas partes de la identidad, hablamos de judaísmo, hablamos de filosofía, hablamos de la argentinidad. Yo no creo que haya tenido algún acontecimiento, no lo recuerdo en este momento, de decir, bueno, desde este momento me doy cuenta que soy judío, desde este momento me doy cuenta que soy argentino, desde este momento me doy cuenta de que soy filósofo. Esto es un devenir. Cuando yo he vuelto a la Argentina después de estudiar en Francia, a los 25 años, y no pensaba volver, se me dio por volver acá, y no quería quedarme, y se me dio por quedarme. Yo creo que allí empecé poco a poco una especie de argentinidad. Pero en realidad la tenía ahí en forma muy rara, todo el proceso, la dictadura militar. Yo, como no tenía que ver con el mundo público, sino era un ente privado, desde el año 84 que yo entré a trabajar en la Universidad de Buenos Aires, y a pelear cada lugar que quiero ocupar, yo ahí me vuelvo bastante argentino, porque tengo que pelear con todos los argentinos. Entonces eso me hizo muy argentino. Entonces allí sí, a escribir, por ejemplo, yo aprendí a escribir, fui aprendiendo a escribir, tenía un muy mal lenguaje, bastante pobre, y aprendí a escribir con, fundamentalmente leía en francés, además lo que no me ayudaba, pero el aprender, conquistar la lengua, conquistar lugares en la educación, pelear, y después pelear políticamente también. El alfonsinismo a mí me dio una buena dosis de amor a la patria, duró lo que duró, pero eso también me acercó, y después empecé a pensar, después que se me pasó ese fervor, empecé a pensar durante toda la década del 90, empecé a intervenir en las cuestiones nacionales, a escribir en periódicos, a escribir libros sobre la Argentina, entonces allí uno se va haciendo argentino a través de la acción, praxis, ¿no? Con respecto a la filosofía, bueno, eso fue raro, porque en la filosofía, volviendo a este tema del que nunca quiero hablar, pero estamos hablando todo el tiempo que es de la identidad, cuando yo vuelvo de mis estudios de filosofía en Francia a la Argentina, no sé qué hacer, no sé de qué trabajar, no sé qué hacer tampoco con la filosofía, entonces empecé a trabajar en distintas cosas, empresas familiares, distintos tipos de cosas, pero había una cosa que yo no quería perder, porque sabía que si no perdía mi identidad, que era el francés, seguir leyendo filosofía en francés, como fuera, y seguir estudiando. Y lo hice prácticamente durante 12 años, 10, 12 años en mi casa, porque sabía que eso era absolutamente mío, eso no me lo había dado nadie. El resto de las cosas podía estar en deuda, pero eso no se lo debía nadie. Entonces allí, la filosofía fue esa especie de refugio que yo me hice durante los años del proceso de no dejar de estudiar, no dejar de leer, y fundamentalmente con la formación que yo había tenido, con los maestros que había tenido, Foucault, Deleuze, Saltuzer, y todos ellos, seguir estudiando desde un lugar en el que esos materiales no llegaban, y buscarlos, y no perderlos, etcétera. Cuando en el año 84 se abre acá las instituciones, yo voy con mi mochila, cargada durante todos esos años, para mostrar lo que yo tenía. Entonces, no es que haya un acontecimiento en especial, sino que hay situaciones en las que de una particular intensidad en la que uno va haciéndose una identidad. ¿Vos crees, Tomás, que la identidad, y dale con identidad, ¿no? Pero ¿vos crees que la identidad se transmite a los hijos? Esa pregunta... Está tu hija por acá. Creo que nunca me la hice. Porque, ¿qué transmite, no? Bueno, en el judaísmo, el tema de la continuidad y la transmisión de la identidad para algunos es como la clave de la supervivencia del judaísmo, ¿no? Sí. El judaísmo, yo a mi hija, siempre le dije que nosotros éramos judíos aunque ella no quisiera. Que eso era así. Porque Dios lo quiere así. Esa es la explicación más racional que se me ocurre. Porque Dios lo quiso así hace 5.771 años y que nosotros no vamos a cambiar eso. Y que además nosotros tenemos una historia, ¿no? Nacimos de un repollo. Tenemos una historia. Yo creo que el nazismo y el régimen nazi y la exterminación de los judíos ha marcado la historia judía para siempre. Ha demostrado que un judío nunca deja de ser judío. Que no importa si es religioso, si no es religioso, si es sionista, si no es sionista, es judío. Y esto nos lo han enseñado con los crímenes. Pensar que le debemos agradecer a los nazis el ser judíos es un modo un poquito perverso de plantearlo. No quisiera que se me entienda eso. Lo que sí es que nosotros no podemos desconocer lo que pasó con nuestra gente. y además saber que si nosotros hubiéramos nacido un par de años antes a unos pocos kilómetros no estaríamos acá. Y que le podríamos haber explicado a cualquiera que somos marxistas, que somos ateos, que somos, que creemos en la cultura universal, que somos cosmopolitas, etcétera, nos hubieran cremado igual. Y eso no lo podemos desconocer. Entonces cuando yo transmito eso a mis descendientes, les estoy transmitiendo eso, al mismo tiempo les estoy transmitiendo que no hay buenos judíos y no hay malos judíos, que hay buena gente y mala gente, que no hay buenos y malos judíos, hay judíos, hay cristianos y hay budistas. Y lo que he transmitido es con la identidad judía además que todos somos iguales, que las identidades religiosas no es lo más importante, que nos podemos casar y tener hijos con no judíos, que la tradición, el respeto por la tradición religiosa judío no nos hace judíos, porque ya lo somos, y que no hay peor cosa que usar la religión para separar a la gente y transformar en una máquina de guerra y una máquina de odio, cosa que existe en el judaísmo, existe en el islamismo, existe en el cristianismo, que las religiones se transforman en máquinas segregacionistas y de odio. Y creo que el judaísmo tiene una historia bastante nutrida como para hacer una avanzada en terminar con eso. Gracias. Gracias.